Una advertencia de tormenta invernal se ha emitido en Nueva York y Nueva Jersey por el Servicio Meteorológico Nacional. Copos de nieve húmeda y pesada cayeron en la ciudad de Nueva York la mañana de lunes, horas después del Super Bowl y la calle de pronto se convirtió en un mar de lodo. La temperatura bajó a menos de 3 grados centígrados al mediodía, casi 10 grados centígrados más fría que el domingo. Alrededor de 6 pulgadas de nieve se acumularon en la carretera en la ciudad de Nueva York para el mediodía y se espera llegar a 8 pulgadas para el final de este lunes, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, prometió un mejor funcionamiento que en tormentas anteriores. Suspendió temporalmente la recolección de basura para quitarle algo de presión al Departamento de Saneamiento, que ha enviado a más de 450 camiones de sal y enviaría un total de 1.500 máquinas removedoras si la nieve acumulada alcanzara las 8 pulgadas. Al mediodía, alrededor de 1.600 vuelos hacia Udesde Nueva York fueron cancelados y más de 2.500 vuelos se han retrasado. Esto es una pesadilla para los aficionados al fútbol americano, quienes viajaron para presenciar el Super Bowl y no pudieron regresar a tiempo. Además, otras dos nuevas tormentas golpearán el noreste durante esta semana, según el Servicio Meteorológico Local. Corresponsales de Xinhua, reportan desde Nueva York, Estados Unidos.